Yo quise darte todo Todas de mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por lo que sentía Y una voz en mi pecho Que no me sentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás luchar Contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todos los que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día